Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Ellos son los blindados de Hexatlón México en tiempo real. Algunos no se lo merecen. Aquellos atletas blindados en Hexatlón México tendrán la oportunidad de llegar a la semana final del Día Latí en TV Azteca. La pelea por el éxito en Hexatlón México ha llegado al punto más importante para todos los atletas de la temporada, siendo la pelea por quedar blindados el juego más intenso que se verá en los siguientes días en las playas de República Dominicana, teniendo a todos los participantes, tanto rojos como azules, listos para demostrar que merecen ser los ganadores del Día Latí de TV Azteca, sabiendo que las eliminaciones serán cada vez más despiadadas. Hexatlón México puso a prueba a todos sus atletas en esta temporada, teniendo nuevos circuitos y grandes premios que llevaron a los participantes al límite, siendo estos próximos días decisivos para cada uno de ellos en cuanto a su camino en la competencia, teniendo fuertes estrategias que solo beneficiarán a ciertos atletas, por lo que el estar blindados es un seguro que no pueden desperdiciar. Pelea en Hexatlón México Andrés y Yael llegaron al límite y terminan en golpes. En este punto de Hexatlón México, nadie tiene asegurado su lugar en la final a menos que cuenten con un tipo de ventaja importante, por lo que las amistades podrían verse gravemente afectados si los atletas no saben jugar bien sus cartas en los próximos retos de la competencia. ¿Qué son los blindajes de Hexatlón México? Para que un atleta tenga su pase seguro la semana final deberá estar blindado, siendo esta la nueva ventaja que ha presentado la producción de TV Azteca para ayudar a los atletas de Hexatlón México a llegar más tranquilos a la etapa final del Diálati. Sin embargo, es importante aclarar que el estar en la semana final no significa que tengan pase a la final, siendo el momento de selección de ganador el más importante de la competencia y por el que pelearán en dicha semana final. Todos los blindados en Hexatlón México quedarán exentos de las eliminaciones en los próximos días, por lo que quienes no consigan esta ventaja podría decirse que están automáticamente eliminados, siendo una forma terrible de salir de la competencia ya que no podrán pelear por su permanencia en un duelo diferente. ¿Quiénes son los atletas blindados hasta el momento? Hasta el momento la única atleta oficial con blindaje es Dana. Sin embargo, su estado de salud después de su caída podría poner en riesgo su ventaja, por lo que se sabe que ya existen otros atletas con este premio en tiempo real dentro de Hexatlón México, siendo Valeria, Zazna, Stephanie y Liliana quienes ya tienen ese pase la semana final. Además, también se cree que Andrés podría también estar seguro en dicha semana. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.